Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Virgo, esta semana vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Primero comenzaremos con el mensaje de los ángeles. Te dicen los ángeles que esta semana va a ser de mucho estudio, de mucha dedicación. ¿A qué se refiere con el estudio? Eso que estás pensando estudiar, que te ha llegado a la mente, a la cabeza, a las ideas, llévalo a cabo. Es el momento de que realmente te dediques a esa cuestión que te ha estado llegando a la mente de estudiar. También te habla de que es importante que analices todos los movimientos que vas a realizar en tu vida a lo largo de esta semana. En tu negocio, en el trabajo, en tu familia, con tus amigos, con esa pareja con la que tú estás conviviendo. Estudia, analiza todos y cada uno de los movimientos y los puntos para que no te lleves sorpresas a lo largo de esta semana. Sorpresas que quizá no sean muy gratas para ti. Así que dedícate a analizar lo que estás haciendo de una manera consciente y relajada. Ok, vamos a ver con el tarot para tu prosperidad. Para esta semana en tu prosperidad te dice el universo que estás rodeada de gente muy importante, de gente muy poderosa, que te van a ayudar a tomar decisiones. Vas a ver, va a llegar un cambio, va a llegar una oportunidad, una oferta laboral, que te va a hacer la invitación a salir del lugar en donde te encuentras. Te va a llevar hacia otro rumbo. Incluso tú ya lo estás pensando, lo estás analizando, nada más que hay ciertas dudas ahí. Únicamente vuelve a aplicar lo que este maravilloso ángel te dice. Estudia todas y cada una de las posibilidades. Pídele a tu poder superior que sea él quien te guíe en tu vida y vas a ver cómo esas situaciones se van a ir aclarando poco a poco. Solamente déjate guiar por personas conscientes, por personas que tú sientas que lo que te están diciendo es algo correcto. Ok, en tu negocio de igual manera vienen cambios importantes, vienen alianzas. Yo te recomiendo que seas muy cuidadoso, analices muy bien, estudies muy bien a la persona que vas a dejar que entre a la alianza en tu negocio o a la asociación. Así que ten mucho cuidado, pero analiza todos los puntos y si en ese momento algo no te causa como confianza de decir sí, inmediatamente agradece y a lo que sigue. Ok, en el amor te dice el universo que estás bien, estás consciente en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. es decir, lo estás disfrutando mucho. Date la oportunidad de dejarte consentir por este ser humano que ha llegado a tu vida. Hace mucho tiempo no te sentías a gusto, tranquila, tranquilo. Disfruta lo que estás viviendo. Sé tal cual eres. Sé una persona compartida. Y disfruta. Disfruta la situación. Ahí no hay nada que analizar. Ahí únicamente hay que disfrutar. En tu matrimonio, en la cuestión de que si tú ya estás conviviendo con alguien bajo el mismo techo o estás casado o casada en tu matrimonio, te dice el universo no tengas miedo de lo que estás viviendo. Ha llegado el momento de que tú mismo le des el lugar a esa persona que elegiste para compartir tu vida. Hay muchas situaciones alrededor por las cuales estás pasando y tienes miedo de que la relación se termine. Pero yo te voy a decir algo muy importante. Si hay cosas o cuestiones que tú sabes que no son como para terminar la relación, pues entonces platica con tu pareja. Hazle saber tus necesidades. Hazle saber tus inquietudes. Escucha lo que él o ella tienen que decirte y el por qué en su momento se tomó esa decisión o se realizó ese acto. Así que una vez que las cosas estén, las cartas estén sobre la mesa tuya, vas a poder tomar una decisión. Analiza. Esta semana va a ser de estudiar, de analizar todo lo que está a tu alrededor. No dejes que tu matrimonio o no dejes entrar a tu matrimonio o a tu relación a una tercera persona. Estás muy a tiempo para decir no. Estás muy a tiempo para darle la espalda y seguir como tú quisieras que las cosas estén en tu relación. ¿Ok? Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que ha llegado el momento de que realmente te des cuenta qué es lo que quieres, para qué estás en este mundo, qué es lo que anhelas, cómo deseas que sea tu siguiente relación. Ahorita no estás preparado o preparada para iniciar una nueva relación. Lo que sí te pide el universo es que analices tu vida, estudies, te des el tiempo de estudiar, te des el tiempo de alimentarte mejor, de hacer ejercicio, de restaurarte física, mental, espiritual y emocionalmente para ti y para los demás. ¿Ok? En el mensaje te dicen los ángeles, ahorita estás pasando por una situación en la cual hay mucha duda en tu vida, déjate llevar por el camino correcto, trata de tomar decisiones adecuadas en tu vida. Hay una partida, hay una partida ahí que te duele, hay una partida ahí que todavía de cierta manera te causa una tristeza, una melancolía, pero ha llegado el momento de que sueltes ese dolor que no te corresponde, de que sueltes esa energía que te está ahí haciendo como mella en tu salud. Así que estudia, analiza el por qué sientes esa emoción y deja que parta, deja que parta esa emoción. ¿Ok? En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves, tu número de la suerte es el 4 y el color que te va a ayudar a que tengas esa visión del estudio, de ser un poco más analítico y que tengas razón en las decisiones que tomas, es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades. ¿Ok? En el mensaje de los cuatro acuerdos te dice este maravilloso mensaje, no hagas suposiciones, ¿ok? Habla con franqueza y honestidad. Ese es el mensaje para esta semana. Habla con franqueza y honestidad. Cuando hablas con franqueza y honestidad, no tienes que hacer suposiciones. El día que dejes de hacer suposiciones, te comunicarás con nitidez y claridad y conseguirás ser impecable con tus palabras. Empieza a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los demás esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.